1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, 8 de agosto. Esta batería no se cierra de fiestas y el ire mal tiempo está siempre de servicio. Baterías Pensa, tecnología muy aplicada. Hoy he aprobado el carnet de conducir. Hoy cumplimos los 18. Hoy es el santo de Piki. Hay gente que si no encuentra un buen motivo para tomar el surtido Selección Fontanela, se lo inventa. Suntido Selección Fontanela. Da gusto tener algo que hacer. Por fin nos han traído el sofá. Yo esperaba que fuera un coche grande y confortable. Pero él soñaba con un deportivo. Y mantuvo el suspense hasta el final. Nuevo Renault 21 GTI. 21 para ella, GTI para él. 140 caballos para los dos. Soy Frank Capra Jr. Mi padre es Frank Capra, el famoso director de cine. Inventar el cine fue todo un reto para los pioneros del naciente Hollywood. Frank Capra fue uno de ellos. Soñador, alegre, divertido. Creó su propio estilo. Creo que como puede verse por la respuesta del público a sus películas, estas tienen mucho que decirnos todavía hoy. Creo que todos necesitamos grandes dosis de su optimismo y de su confianza en nosotros mismos. Situaciones asombrosas, luchas cotidianas, fuertes sentimientos. Y por encima de todo, actores. Grandes actores en manos de un director de carácter. Frank Capra. Frank Capra está con ustedes en la dos. Los jueves por la noche en Cine Club, películas con firma en la dos.